Bueno, después de esta hermosa alabanza, pensando en lo que sucede antes de la venida del Señor, ¿qué cosas suceden antes? Díganmelas en orden, a ver si es cierto, adventista del séptimo día. Guerra. Díganme en orden. Humores de guerra, hambre, persistencia. ¿Qué más? Devolución, falsos maestros, falsos maestros. ¿Qué más? Antes de su venida, ¿qué sucede? Poco antes de su venida. Sí, todo lo que están diciendo es muy importante. Cierre, es bien, muy grande. Bueno, ¿qué más? Cierre, el falso Cristo. Sí. ¿Qué más? Por cierto, lo que dice el hermano Andrés, y les pregunto aquí, ¿en qué momento aparece el falso Cristo? Reviar la segunda. Antecito de la venida de Jesús. Antecito de la venida de Jesús. Antecito de la segunda venida de Jesús. ¿Qué piensan los demás? ¿Así es o no es así? Antes de los planos. ¿Sí, lo ves? Antes de los planos. ¿Cuándo se imita la segunda venida? Antes. Antes. ¿En qué momento? Antes del cierre de la gracia. ¿Antes del cierre de la gracia? Antes. Algunos dicen antecito de la segunda venida. Antes. Entonces, ¿en qué momento realmente? ¿Qué sucede antes de su venida? Hay una serie de eventos y acontecimientos que nos llevarán hasta su presencia. Y ahora, mientras piensan en alguno de los otros eventos, les pregunto, ¿en qué momento estamos ahora? ¿En qué momento? ¿Qué momento vivimos? ¿Qué? ¿Qué? Estamos en ese tiempo. Pero quiero aclararles algo. La imitación o la falsa venida que Satanás hará porque hay una falsa venida. ¿En qué momento es? ¿Antes o después de la ley dominicana? ¿Antes o después del cierre de la gracia? Antes. Antes del cierre de la gracia. ¿Antes del cierre de la gracia? Antes, porque ya el pueblo o la iglesia ya estará sellada. Entonces, ¿es antes o después de la ley dominicana? Antes de la ley dominicana, otra vez. Es antes. Es antes. Es antes. ¿Qué decías? Es casi simultáneo. Es durante la ley dominicana. ¿Sí? No es ni antes. Si no es durante la ley dominicana. Porque si la falsificación de la segunda venida, o sea, hace poquito antes de la segunda venida, ¿a quién va a engañar si hace cerro de gracia? Tiene que ser antes del cierre de gracia y durante la ley dominicana, porque es el que viene a concretar la adoración del sol. Con su falsificación de la ley dominicana. Con su falsificación de la ley dominicana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es. Pero entonces, ¿qué más sucede? Alrededor de lo que estamos nosotros viviendo, estamos a punto de entrar a una ley dominical. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Donde todo, donde nada más habrá dos grupos. Donde solamente habrá dos grupos. Los que estén de parte de Cristo, que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. ¿Es así? Sí. Sí. Definitivamente. ¿Ahorita cuántos grupos hay? Muchos. Hay tres grupos. Hay tres grupos. Los calientes, los fríos y los tibios. Sí. Hay un grupo que no se ha definido. ¿Cuál es? Los filios. ¿Y quiénes son? Nosotros. No, ahí estamos. ¿Eh? Provincial. Sí, ahí está. En la unicera. Pero hay algo muy interesante. ¿A quiénes representan los fríos? Los que no conocen. Los que no conocen. Todo el mundo evangélico, católico, musulmán y todos ellos que serán de la orondésima. De acuerdo a la profecía. Esos son los fríos. Que llegarán a estar en el calor. ¿Y a quiénes representan los calientes? ¿Y qué significa caliente? Entregados por la obra a Dios. Es la sirva del Señor que representa en un fervor y un riabivamiento. Que están en un hervor. ¿Sí? Nadie los para y están vivos. Eso representa al pueblo remanente. Pero hay unos tibios que también piensan como nosotros. Y tienen casi la misma doctrina de nosotros. Pero están estancados. Estamos en tiempos de decisiones. Estamos en tiempos de donde tenemos que saber despertar. Estamos en el tiempo del zarandero. A punto de entrar a la ley dominical. Ahora, díganme ustedes. Denme una evidencia de que ya está muy cerquita la ley dominical. ¿Y cuán cerquita está? Pues está la unión de las religiones. Bueno, el ecumenismo. Correcto. Allá la hermana Meli le está poniendo precio. No, es que así lo dijo una hermana. ¿Entre 25 o 30? La agenda 2030 es una evidencia fuerte, fuertísima. ¿Qué más dijiste aquí? La agenda 2030. La agenda 2030. Y ustedes ya saben de lo que se trata. Es así, el nuevo orden mundial. Cuando se habla del nuevo orden mundial, automáticamente entra el domingo. Entonces, ¿qué pasará con el atletismo organizacional que tienen el mismo sábado que nosotros en este momento? Nosotros vamos a ir al domingo. Denme un ejemplo. ¿Cómo se unen al domingo? Porque pues tienen el sábado y no lo han cambiado. Por ejemplo, tienen sus reuniones el sábado. Pero también hacen reuniones los domingos. Descansan los domingos como día familiar. Y ya no te deja. No, es correcto. ¿Qué más? Dígame una más y paso a otro punto. No tienen los 7 ciudades. Los tienen. Tienen. Pero los rechazan. 8 o 3. No los tienen. Bueno, solamente les recuerdo esto. Lo que decía Andréita es muy importante. Porque ya empezaron a reunirse los domingos. Estratégicamente por las mañanas. Hacen lo que hice los domingos. Bueno. Eso no sea tanto. Pero las reuniones oficiales de cultos ya las hacen. Bueno, mañana. Domingo. O sea que la iglesia argentina del 7 día ya decidió en los domingos que también ellos. Hacen la filial. Porque los clubes se les reúnen todos los domingos. Y a la marcha, al campo. ¿Está mal reunirnos en domingo? No. ¿Eh? ¿Hemos hecho alguna reunión en domingo? Sí. El problema es cuando se pone como oficial y se pone dentro de las normas y cláusulas del manual de la iglesia. En relación, ¿saben a qué? A que ya no te vas a reunir a la puesta de sol o el domingo de noche. Si no, ahora es en la mañana. Como si fuera una misa. ¿Sí? Y los sábados los usan mucho como para hacer tus eventos, pues. O sea que el día de la madre, el día del padre, lo festejan en sábado. Entonces ya no le están dando la importancia al sábado la santidad que tiene que tener. Muy importante y ese es el punto que yo esperaba escuchar. Porque quitarle un sábado al adventista es fácil o es difícil. ¿Para qué? No, es fácil. Para ellos es fácil. Sí. El pasión es el plan. Para los que no están firmes, es fácil. No, el dejece nominal para ellos. Ahora pregunto algo para concretar esto. ¿Será que el adventismo nominal o corporativo llegará a guardar el domingo? Sí o no. ¿Y cómo? Sí, lo están haciendo y despacio. No lo van a poner de reflón porque los que conocen pues se van a dar cuenta. Pero lo están metiendo por ejemplo día de la familia, eventos de los clubes. ¿Cómo sabes tanto, Diego? Sí. Sí. Es triste. No, no. Si se lo hacían el sábado o antes. Ahora no hacen el domingo. Pero oficialmente, por ejemplo, y hay evidencia, está para Tabasco. Ocho de la mañana tiene su culto el domingo. Ya. Ya está. Ya está. Escucho yo a Andréita, me da miedo a veces. Porque está profetizado que es un cumplimiento. Es un cumplimiento. Y sí, definitivamente, porque tiene discernimiento. Hasta ahí se va a ver en la iglesia de Andréita quién es el verdadero argentino de la testimonía. ¿Cómo es posible, hermana Meli, usted que tiene mucha experiencia, explíquenos ustedes su sabiduría. Y agréguele y inventele si es posible. ¿Cómo es posible que un adventista va a guardar el domingo? Digo. Ya aquí me dieron algunos tips. Aquí me dieron otros tips. Muy interesantes. Díganme usted. ¿O no va a suceder? Va a suceder. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es su pensamiento, su inmediato? No, porque están puestos sus ojos en el hombre y no... Pero, por ejemplo, hermana Meli o alguna otra persona. Este... Haga de cuenta que usted es de la corporación. Y llego yo como un empleado o dirigente y le digo, bueno, Meli, ya no es este día, es este otro día que va a guardar. Amén, dice usted. ¿Cómo la convencí? ¿Cómo puedo llegarle a convencer? Por ser líder. Parte de eso. ¿Por qué más? Porque ellos no están preparados. No leen los escritos. Entonces, ¿qué dice? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero, ¿cómo se va a unir? Aquí hay algunos factores que se van a unir. Porque dice el libro Servicio Cristian, que desde la oratoria sagrada, desde la plataforma sagrada, se hablará a borde del domingo. Y esa es la fase final de la abominación desoladora y convertirse en madridor. Sí, llegarán al domingo. ¿Es difícil o es fácil? Es fácil. ¿Por qué? Porque ya los tienen que autorizar. Por lo que están diciendo. ¿Saben por qué? Porque el activismo ecológico, medioambientalista los lleva a hacer todo lo que los clubes están haciendo, los de conquistadores, que tiene que ver con el medioambiente y van hacia el domingo verde. Y llamado sábado verde. Es sencillo. Bueno, se convencen a lo que les dicen porque no es tú. Sí, se van a convencer. Los van trabajando. Así como yo le dije a la hermana Meli, esta hermana Meli ya no es este día, es este día. Estábamos equivocados en el calendario. No. Eventos del tiempo final menciona que habría un sábado expulso. Ahora quiero decirles algo más. Voy a ahondar en esto. Aunque yo no avance mucho en esa cuestión, yo les prometo terminar pronto para que no me vean feo. Este, llegará el momento que la lucha final y está en la Biblia será sábado contra sábado. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Jesús sanó al Polarítico de Betesda, ¿en qué día lo sanó? El sábado. ¿Y quién persiguió a Jesús? ¿Qué día guardaba el sanedrín? El sábado. ¿Qué día guardaba el Señor Jesús? El sábado. Imagínense ustedes sabáticos persiguiendo a sabáticos. ¿Se imaginan ustedes? Pues ya está pasando. Ajá. O sea, había un sábado real de la creación y había un nuevo sábado. de la nueva organización. La sierva del Señor le llama fanatismo. ¿Por qué razón? Porque no podían ni reír en sábado. No podían verse en espejo en sábado. No podían levantar su lecho como algunos aquí no lo levantan. En sábado. Estaban tan preocupados por el lecho más que por un enfermo, por una sanidad. ¿Se dan cuenta? La historia se volverá a repetir. Porque saben una cosa tan importante. Yo hablo predicado y lo repito aunque digan que soy repetitivo. A mí no me preocupa eso. Porque entre más repetición, más se nos va a agravar. 1998 en el mes de julio. Estaba yo en Montemorelos cuando escuchamos la noticia en 24 horas. Creo que todavía estaba Jacob. No me acuerdo bien. ¿Saben una cosa? Escuchamos la noticia de la encíclica papal Dei Domini. El día del Señor. En la carta Dei Domini de Juan Pablo II. Está en internet. Revísenla. Habla del sábado. No habla del domingo. Él le cambió todas las características del sábado. ¿Cómo es el sábado? Santo. ¿Qué más tiene el sábado? Descanso. ¿Qué más tiene el sábado? Bendecido. ¿Qué más tiene el sábado? Una actividad secular. Eso mismo se lo puso al domingo en esa encíclica de tal manera que ustedes van en la encíclica papal de Juan Pablo II y dice desde Génesis hasta Malatías. Dice sábado. No dice domingo. Dice sábado. Pero entra en el Nuevo Testamento y entonces él dice este es el nuevo Shabbat. El día de resurrección. ¿Qué dice ese? ¿Y cómo dijo él que se llamaba? Sábado. Pero ya gracias al Señor la sierva de Dios la profeta de Dios tan criticada tan perseguida y qué bueno que la persiguen porque así persiguieron a todos los profetas y más confirman su veracidad profética y autoridad porque no se equivoca y ella dice en eventos del tiempo final que habría algún sábado espurio. ¿Qué significa espurio? Falso. 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 Y entonces ¿saben qué? La lucha final será sábado del séptimo día sábado del primer día de la semana. Ahora entendamos ahorita regreso a la línea adventista corporativa de saber cómo va a llegar a este cambio pero voy antes ya la sociedad hoy pregué de esto allá y la gente se quedaba muy pensativa muy pensativa ¿sí? ¿saben? Ya la sierva del Señor había dicho que Satanás había lo que había dicho le cambiaré la imagen a ese día que me estorba dice y le pondré al primer día de la semana todas las características del séptimo día y a la sociedad a la agenda veinte treinta a la educación a todos los sistemas institucionales les han puesto un nuevo calendario primer día de la semana actualmente para la sociedad ¿qué día es? lunes correcto y entonces si para ellos el primer día es el lunes ¿cuándo es el séptimo? domingo ahí ahí están los problemas la gente está hecha para el domingo ya ya está hecha para el domingo hasta los argentinos bueno ya que empezaron las críticas no es que se mandan mensajes el lunes feliz finillo de semana ajá tienes razón digo tarde pero tienes razón este queremos decirles que esta así está en el mundo secular ya en el mundo secular pregunto ¿hay problemas entre el sábado y el domingo? no hay no hay problema porque ya aceptaron el domingo como séptimo día ¿sí? como descanso porque no estudian porque no leen pero entonces ¿saben una cosa? no va a ser difícil la ley dominicana pastor la iglesia bendita estudia y lee pero lo único yo fui en en las conferencias que hubo ahí ni una palabra de espíritu y profecía menciona entre el dicador ni el pastor entonces ¿cómo van a saber ellos? no saben lamentablemente eso platicábamos hoy con una persona que encontramos Gonzalo Armenta que recibió el material en el último libro y se quedó porque estaba admirado de ver un grupo adventista que estaba predicando cuando lo vi ¿usted a qué grupo pertenece? yo soy adventista del séptimo día y entonces me sentí con la confianza de poder dialogar y reivindicar su sentir y exactamente parece que es parte de este grupo en el caso de los evangélicos dicen que eso fue la ley del antiguo testamento de Moisés entonces nosotros no estamos dominados porque ya fue clavado en la cruz ese mandamiento bueno ¿cómo defienden ustedes eso rápidamente? pues Génesis cuando en Deuteronomio Moisés dice que Dios le dio esas ordenanzas que las escribió en un rollo en un libro y que Dios le dijo Dios bueno Dios no dijo y entonces Moisés ordenó que lo pusieran a un lado junto al arca pero dentro del arca estaban las tablas de la ley entonces son dos dos leyes sí las tablas de la ley moral ¿quién las escribió? Dios ¿y las otras? hay que definir porque la ley de Dios moral que es una copia de la que está en el cielo fue Dios eso no cambia pero la ley que escribió Moisés las leyes ceremoniales las escribió Moisés pero también está Génesis 2 del 1 al 3 donde dice fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en el reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho esto es para toda la humanidad porque aquí nos está mostrando que Él es nuestro creador no tiene ninguna duda será eterno el sábado también entonces miren en relación a las leyes fueron clavadas en la cruz pero la ley ceremonial el evangélico el evangélico simplemente le han enseñado mal hay dos leyes la ley moral y la ley ceremonial la que fue clavada en la cruz del calvario fue la ceremonial no la moral de los diez mandamientos de Dios a ver digan la ceremonial es la de que se hacían la de los rituales son siete sábados ceremoniales siete sábados ceremoniales son y también es aquí el 2020 y santificar mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios es una señal bueno hay una línea sabática si ustedes se dan cuenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y yo ya di el tema la semana pasada o antepasada que en relación al domingo no hay nada en la ducha no hay no hay nada que le quieren acomodar le quieren acomodar pero la línea es descanso séptimo día sábado correcto pero esto tendrá ¿tendrá alguna base de dónde romper impulsión se abraza que no se va a guardar el estado en el cielo porque luego vuelven a predicar los pastores también lo siguen predicando en el que estuve en la búscula nos estuvo predicando el pastor ahí y me pregunto ¿habrá algo? ¿de dónde ellos habrán dado para decir que no se guardara el estado en el cielo? porque él también dice que los diez mandamientos fueron añadidos en la creación no no hay no hay porque en la creación está la ley natural y si ustedes no están bien ahí están los diez mandamientos es el sábado está la codicia lo que Eva cometió ¿sí? no tendrás dioses ajenos no tendrás que ella cambió de Dios en ese momento ¿sí? pero los diez mandamientos son eternos porque ya desde el cielo Satanás había codiciado robó no obviamente cuando le dan a Moisés las tablas de la ley ¿sabe qué le dijo Dios? es 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 hazlo este es conforme a cuando le dijo del santuario hazlo conforme al modelo entonces la ley de Dios es parte del santuario del santuario en el lugar santísimo quiere decir que ya estaba antes en el cielo ya ya estaba antes porque todo lo que Moisés hizo aquí en el santuario fue copia de lo que ya había allá y entonces el señor les entrega unas tablas ¿se acuerdan ustedes? había tablas de los diez mandamientos aquí que es la constitución del planeta los diez mandamientos pero es una copia de la original que está ¿dónde? en el cielo en el cielo ¿está claro eso? sí ¿o a poco apenas inventaron los diez mandamientos o los crearon en el Sinaí en ese momento Dios? no ya se había prescrito antes desde el verso 16 cuando lo del maná y le dijo el día sábado no lo recogerás el viernes recogerás doble y además en la creación lo bendijo lo santificó y lo descansó y lo repite en el cuarto mandamiento entonces no hay duda ¿cómo tiene? ¿qué evidencia hay? hay una evidencia en relación a lo que dice Rubén Bullón la única evidencia es totalmente una herejía que está a raíz de qué? de una teología que se llama la alta crítica ¿qué es la alta crítica? ¿alguien puede decir? la nueva teología tiene parte la nueva teología entra la nueva teología está dentro de la alta crítica viene de los jesuitas ¿y qué significa la alta crítica? ¿saben qué significa algo muy yo no quiero decir una palabra mala la verdad pero quiero decirles es algo muy tonto porque la alta crítica dicen que está por encima de la Biblia y es el pensamiento de la teología de los hombres tiene que ver con lo que el papado dijo hace poco cuando decía que la Biblia está pasada de moda la alta crítica está tratando de hacer la creación la teísta la evolución teísta quiere decir Dios sí creó miren la trampa de la alta crítica dicen Dios creó él es el creador pero se llevó millones de años para crear primero dicen que Dios creó pero luego dicen que se llevó millones de años ¿qué les parece de la alta crítica? ¿saben qué dice la alta crítica? que los ángeles no existen es una idea y una presentación de la cultura y de las personas en la Biblia ¿saben qué dice la alta crítica? que el sábado solamente allá del cielo no hay nada la alta crítica dice que durante el milenio fíjense bien lo que dice la alta crítica con universalismo y eso un folleto hace dos años en el adventismo en la unión de Chiapas donde una esposa de un pastor transcribió que durante el milenio Satanás tenía oportunidad si se arrepentía ¿qué les parece? tiene oportunidad o no ¿por qué no? porque ya cuando estaba en el cielo tenía tenía la oportunidad de que Cristo fuera el capítulo doce de Apocalipsis está clarísimo en relación alegrados cielos y los que moráis en ellos pero hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros en grande iras a vosotros que tiene poco tiempo y ellos le han vencido dice antes del once por la sangre del cordero que fue inmolado y entonces en la cruz del calvario se acaba la gracia de todos de Satanás y los ángeles más casi eso es lo que está claro respecto de que Satanás tiene otra oportunidad no tiene ya no la hay esta es la oportunidad de él hasta aquí hasta la cruz del calvario y la nuestra es esta también ya no hay otra oportunidad después ¿qué dice la alta crítica? pues que hay que hay que tener la justificación por la fe no importa así que el sábado ya no es importante porque ya Cristo lo guardó así que tener otra mujer o tener otro hombre ya no es importante ya no es pecado porque ya Cristo te perdona te perdono toda la acción de la justicia de Cristo borra todo pecado entonces ya no hay juicio ya no hay gracia ya no hay un proceso del santuario entonces ¿por qué murió Cristo? el cuidado con la alta crítica mucho cuidado y la nueva teología donde ellos este mueven la naturaleza de Cristo y entonces mueven hasta el sábado quiero decirles ahora vuelvo a la corporación el adventismo para saber cómo va a recibir el domingo y algunos se pueden reír o burlar acerca de lo que estamos diciendo pero está escrito por la profeta que desde la la este los oráculos al púlpito que usaban ellos sagrados se hablará a favor del domingo entonces ¿cómo llevar a una corporación al domingo? les voy a dar algunas características facilísimas desde que la iglesia se unió al estado ¿ustedes creen que le van a respetar su sábado? no no prueba de ello ¿respetaron a la organización adventista en la aflandenia la respetaron? no no obligado puedo decir no la conferencia ante todos los protocolos no la nueva no la nueva este ¿cómo le llamaban? la nueva normalidad al contrario fueron extremos super cuidadosos y quiero decirles que todavía hay muchas congregaciones siguen usando el pudrebocas y el gel y el gel quedó establecido en la puerta ¿sí? pudo decir que no ¿por qué no? porque hay anianzas entre ellos porque ellos ven desde que desde que la iglesia fue AR es una asociación que hizo con la iglesia católica entonces ellos no pueden ya como iglesia ya no se pueden zafar así como miembro aquellos que se den cuenta de todo lo que está mal pueden salir de ahí pero la iglesia no puede hacerlo contra la corporación bueno ya ella se fue a la otra parte que me llama la atención también bueno corporativamente ellos están amarrados están amarrados de hecho ya no les preocupa gracias ya no están tensos ya no están nerviosos a ver qué dicen no ellos van paso a paso porque satanás les ha ayudado y miembros de la iglesia están dormidos no se dan cuenta les han quitado la autoridad están trabajando en acuerdo ya están en acuerdo sí ya están en acuerdo y la coordinación los hermanos todos la mayoría que acepta va a haber uno que otro que no verdad pero la mayoría va a aceptar simplemente porque viene un mandato así es definitivamente ya ese ese gracias hermana gracias hermana ese es el punto todo lo que diga el presidente todo lo que diga el pastor todo lo que diga Ted Wilson todo lo que diga no recuerdo cómo se llama el de la división que ya no estamos conectados ni sabemos quiénes son pero todo lo que digan los dirigentes lo van a hacer aunque aquí no lo digan es triste la situación de la corporación del adventismo corporativo porque se debe a hombres y no a Dios por eso el cambio será rápido cómo vendrá el domingo bueno ya no es difícil de entenderlo a través del activismo ecologista han visto ustedes que los ponen a barrer a los conquistadores limpia tu ciudad tiene que ver con el medio ambiente tiene que ver con el movimiento ecológico tiene que ver con los proyectos y activismos medioambientalistas que están ya pusieron los nuevos diez mandamientos hace dos años ¿se acuerdan ustedes? hasta el presidente de la unión se ponen a barrer en las plazas para dar ejemplo y para enseñarle a su feligresía miren yo lo estoy haciendo ah y entonces vamos a hacerlo todos y se ponen no nos mandaron a barrer calles nos mandaron a regalar conflictos de los siglos y predicar el evangelio de los tres ángeles y que más hacen limpia tu ciudad viene de un proyecto universal acerca del activismo ecologista pero lo que hay atrás de eso ya comprobaron que para un día bajan las emisiones de CO2 bajan las emisiones de contaminantes y entonces ellos dicen que hay que parar un día para estabilizar al planeta ya está comprobado que bajan la contaminación ambiental entre comillas parar un día ¿qué día van a parar? domingo ¿pero quién lo comprobó? van a parar el sábado verde que es el domingo el domingo aquí entonces la gente corporativa que ya la han hecho al domingo familiar y que la hayan hecho a las cultos los domingos temprano ya están hechos pero agrego algo más que ya había dicho mi esposita no necesitan un cambio tan radical siento siento que ya pisotean el sábado cada sábado ¿qué es lo que le voy a comentar? le voy a comentar porque esas actividades de ayuda y apoyo social las hacen precisamente el sábado ¿sí? ¿sí? ahora algo muy interesante a eso voy le va a doler a un atentista corporativo dejar un sábado por otro sábado no le van a decir que acepte el domingo le van a decir este es el sábado correcto esa es una idea un concepto pero también le van a decir tenemos que apoyar a los seculares y paganos y católicos no provoquemos así que hagamos nuestra primera este día para conquistarlos eso pasó antes el 321 antes de Constantino se guardaban los dos días para tratar de condescender con los paganos y conquistarlos lo único van a hacer así que son dos estrategias muy interesantes la otra es el cambio de calendario y les van a decir no es que el calendario es así este es y el sábado es el día de reposo pero este no es es este otro ahora les pregunto yo lo que he predicado muchas veces ¿cómo saber que este es el sábado correcto el que estoy guardando? semana de la presión ¿cómo saber? porque en la semana no hay ningún día que tenga nombre solo el sábado porque en el cambio de calendario no afectó el ciclo semanal no nunca nunca fue afectado el ciclo semanal por lo tanto considerar que creemos que es el sábado correcto que estamos guardando pero díganme una evidencia y un avance porque así de palabras también tengo mucho una evidencia para mí es acerca de los judíos como siguen guardando han estado guardando el sábado desde que Jesús estaba aquí pero a veces nos acusan de que ese sábado es judío bueno ¿qué va a pasar por ejemplo cuando las hijas ya no traigan día de reposo? ese es otro tema ¿cómo vamos a poder nosotros mostrarles una evidencia de que el sábado es el verdadero día de reposo? a eso voy muéstrenme su sábado real y que estamos en el correcto porque en este momento hay un trabajo de transición para entrar a la ley dominical pero ellos no le van a llamar así no le van a llamar así la vez pasada prediqué y lo he predicado como 10 veces acerca de que nos tocó una reunión en Perú en Lima en una reunión en un templo evangélico se rentó para hacer el evento de la verdad presente porque no cabíamos en una casa y llegando ahí dice bienvenidos feliz Shabbat así decía así decía y entonces ahí estaba el pastor que fue invitado y le dije oye ¿y a poco ustedes guardan el sábado? no nosotros guardamos el domingo pero ahí dice bienvenidos al Shabbat sí porque el nuevo Shabbat es el nuevo es el día de resurrección el día de la nueva creación lo que dijo Juan Pablo II es lo que está diciendo el mundo evangélico entonces al domingo ya le están llamando sábado cuidado con esa trampa ahora ¿cómo saber que nuestro sábado realmente sábado el sábado que viene dentro de los cuatro días ¿saben cómo saberlo? es muy simple ¿qué día fue creado el sol? cuarto cuarto ustedes vengan por el Génesis 1 14 el 18 ahí dice claramente ¿y para qué fue creada las lumbreras? para diferenciar para diferenciar y separar la semana las estaciones los días y los años ¿ha cambiado el sol? no ¿ha cambiado la tierra en su eterno? nada ha cambiado así que el sábado que viene estos días es el mismo sábado día es el mismo es el mismo exactamente número uno número dos otra de las cosas muy importantes es de que ese es el calendario de Dios nuestro calendario del sistema de las leyes que Dios estableció en el sol la luna las estrellas y la tierra en el universo y eso no cambia no va a cambiar las potestades de los siglos son leyes van a ser desestabilizadas pero no van a cambiar no van a ser movidas pero no van a cambiar ¿están de acuerdo conmigo? ¿eh? y no es conmigo es con la palabra de Dios además dice Apocalipsis 31 15 a ver si alguien lo tiene y 16 vealo a lo de lo si hay un rayo por favor Apocalipsis 31 15 perdón éxodo 31 15 no despiertas despiertas la única que se nos está yendo es de ella pero la vamos a traer pronto vamos a regresar por seis días trabajará hasta el día séptimo día de reposo consagrado que va cualquiera que trabaje en el día del sábado ciertamente morirá ¿qué dice tu biblia este ya lo mismo a ver dice seis días se hará obra más el día séptimo es sábado de reposo consagrado me gusta más ese día sábado morirá ciertamente desde lo que leyó André la palabra reposo se la pone primero y ya es al revés primero es sábado porque ahí ya lo agarran el día de reposo no día exactamente hay una trampa y no sé qué versión tengas es la que revisó todo es la que cambiaron y aquí dice de completo sí pero aquí la palabra correcta leen nuevamente y que escuchen y pongan atención seis días se hará obra más el día séptimo es sábado de reposo consagrado a que va lea otra vez Lea otra vez de principio la primera frase solamente seis días se hará obra más el día séptimo es sábado correcto ahí está la respuesta cuál es el séptimo día sábado no hay otra unido a génesis 2 1 al 3 a génesis 1 14 al 18 éxodo 31 15 y 16 el séptimo día es el sábado amén y se acabó no hay discusión no pero que van no pero los olvídense mantengan esto fresco y me aprendan se lo de memoria porque esa es una defensa muy importante porque lo que pasó en los años 321 al 25 con Constantino se van a repetir van a cambiar acuérdense que dice Daniel 7 25 y pensará en cambiar los tiempos no va a cambiar pero lo van a intentar lo van a hacer socialmente políticamente lo van a hacer en la educación lo van a hacer en todas las constituciones locales de los gobiernos pero en la constitución divina la ley de Dios eso no cambia amén a ver le se diga a usted puede perdón me puede repetir no sé decir yo me estoy con el sábado te da génesis 2 1 al 3 que habla de las tres cualidades del sábado bendición santidad y descanso éxodo 28 al 11 éxodo 28 al 11 la ley de Dios el cuarto mandamiento génesis 1 14 al 18 donde habla para qué fueron creadas las lumbres y ahí está nuestro calendario génesis 1 14 al 18 y éxodo 31 15 y 16 más el séptimo día será sábado clarito dice ahí no hay ninguna discusión éxodo 31 15 y 16 no pero génesis 1 14 al 18 y además ya se mencionó ese aquí el 2020 ese aquí el 2012 y hay centenares de textos que hablan acerca de la veracidad del séptimo día como sábado o sea que Isaías también 66 23 no va a cambiar el séptimo día sábado sin embargo el enemigo para apretar sus últimas cuercas aparte del día de la ecología del día de la familia y del día de la salud va a colocar al domingo le llamarán sábado ya le llama por eso la última confrontación tendrá que ver con sábado contra sábado y además corporativamente muchos no van a aceptar porque ya hicieron alianzas cuál fue el problema del adventismo corporativo no estamos nosotros desprestigiando ni criticando a los adventistas pero sí llamando la atención a que sus dirigentes los engañaron como en los tiempos de Cristo número uno fallaron en la reforma pro salud y le abrieron la alimentación la hicieron liberal y pusieron a la reforma pro salud opción que es opcional porque hay enfermos en la corporación y grandes hospitales de grande alcance que están haciendo lo mismo que los seculares abortos y trasplantes de genitales para los activistas LGBT es que están unidos número dos porque aceptaron los protocolos de la nueva normalidad y de todo lo que ya vimos el pudrebocas y todos los demás ¿por qué lo aceptaron? porque también se unieron a la ONG ¿por qué hoy las escuelas decíamos hace unos días ayer no sé tienen los programas educativos que son hechos por ateos paganos homosexuales y que los niños cristianos y adventistas están formándose con los programas seculares donde viene evolución tradiciones y supersticiones porque se unieron a la educación del mundo antes no era así también ¿por qué visten hoy como el mundo los adventistas hombres y mujeres? porque también cortaron la reforma del vestido eso tiene muchos años y lo último la última alianza o la penúltima que ellos que hicieron fue entrar a la alta crítica la nueva teología donde se promueve todo lo inclusivo no importa cómo venga la persona cuánta inmoralidad tenga en su vida doble o triple vida y si guardan medio sábado pero dan suficiente diezmo tenlos allí no te metas con ellos no los acuses no les digas nada y aunque haya programas muy seculares pagano maquillados de cristianismo nada más les doy un ejemplo por ejemplo este ustedes han visto al santo san valentín en un templo alentista el catorce no la figura no pero la tradición sí para maquillar a san valentín que es católico entonces no 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 decía san valentín aquí no celebramos día de san valentín es día del amor y la amistad no 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 nosotros no estamos festejando a maría no es el día de la madre entonces es tan sencillo como engañan a los fieles los líderes de la corporación y para hacer grandes pachangas y programas y disfrutar pretextos sobre la iglesia católica vive de fiestas y hoy el adventismo está exactamente igual y todos los eventos y festejos que se hacen en el santoral corporativo adventista que día es el día del padre cayó el domingo será que lo celebraron el domingo no el día del niño cayó jueves será que lo celebraron el jueves no fue el sábado todo se celebra el sábado entonces no es difícil para un adventista corporativo recibir el el sábado espurio que es el domingo porque ya pisotea el sábado ya venden ya traen los programas los libros para el año que viene para el próximo ya viene todo y de que los temas de que se van a hablar ya vienen los temas y todo porque yo lo sé muchísimo pero como a mí no me gustaban lloros así a metro grado se reveló se reveló se reveló ya no hacen que tu mente trabaje ya está bien ya te manipula porque te dicen esto vas a hacer y en qué tiempo quieres ser católico ah 6 de enero ya de reyes 2 de febrero ya de la candela tal fecha es ya de cenizas así está también el adventismo si se dan cuenta que hechos y no se dan cuenta que están pisoteando más el sábado más el hijo del hombre es señor aún del sábado el sábado es de cristo y de nadie más ya no hay santificación ya no hay como los 10 mandamientos de la iglesia católica los cambiamos y vivieron entonces pusieron santificar las fiestas en la iglesia y ahí se acabó luego entramos a esos detalles más adelante entonces con eso quiero decirles quedó claro cómo un adventista puede ser cambiado de su día de reposo y le conflicto final será sábado contra sábado no lo olviden porque ¿quiénes nos persiguen hoy? los adventistas ¿hay algún católico que los persigue a ustedes? no son los mismos hermanos son nuestros amigos los católicos que nos borraron así es entonces nosotros tenemos que poner atención ¿qué sucede antes de su venida? ya apenas dimos un pedacito yo voy a terminar con la lectura y ya mañana continuamos porque ya es un poco tarde pero esto es importante ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? gracias ¿eh? eso es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a realizar y hacer bien nuestros sábados ¿qué hacía Jesús en sábado? sanaba enseñaba y predicaba predicaba enseñaba y sanaba y sanaba definitivamente hay que aplicarlo y por hacer eso lo persiguió y por hacer eso también lo amenazaron de muerte hasta que lo mataron no nos esperan cosas buenas haciéndolo correcto pastor el espíritu promesionario dice que el papa es mejor que nuestro Señor Jesucristo ¿por qué es mejor? así dice porque así dice el espíritu porque él quiere a los homosexuales quiere a todo mundo pero Jesucristo no lo acepta por eso es mejor el papa que nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo no acepta a los hombres que no aman su ley pero bueno el espíritu que libro que libro ahora claro que si hermanita pero que libro que libro no me parece él le dice muchas profecias bueno él está diciendo algo explícito está diciendo algo explícito en relación a que Satanás se convertirá en el benefactor de la humanidad yo creo que se entiende exactamente lo que quiere decir es algo explícito porque el enemigo se convertirá en el benefactor de la humanidad pero no nada más el espíritu de profecía el pastor muy yo yo escucho y disfruten o sea que no es la realidad obviamente no es la realidad es como una es algo explícito o es un es un énfasis no es que eso es lo que pretende es lo que nomás ellos piensan o pretende ejemplo lo que sí dice el espíritu de profecía es que Satanás se convertirá en el médico misionero eso lo dice ¿a ustedes creen que va a ser médico misionero? no de ninguna manera pero sí se adjudicarán las cualidades para poder engañar y esto es un engaño al adventismo del séptimo voy a terminar aquí ¿sí? porque a algunos en la tarde les faltó tarde para que ya agarren bien su guiada en esta noche ¿no? porque a veces la agarran y en el chat dice la palabra del Señor en Apocalipsis 15 estamos apenas en la introducción mañana continuará no se preocupen ¿sí? capítulo 15 ¿qué sucede antes de su venida? vimos algunas cosas que suceden antes de su venida dice la palabra del Señor di otra señal en el cielo número 1 15 1 grande 15 1 grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas es consumada ¿qué cosa? la ira de Dios muy bien ¿cuándo es la ira de Dios? cuando se termina el tiempo de gracia algo que marca la ira de Dios son las siete postreras cuando Cristo salga del santuario celestial corre cuando diga consumado es corre por eso no se debe enviar por los catástrofes actuales porque estas son hoy ha hablado una persona la gente si entiende algunas cosas saben que están provocando catástrofes y calamidades para poder llegar a decir esta es la ira de Dios por eso tenemos que volver a la ira de Dios y tienen que volver al día de reposo pero va a ser el domingo eso es una trampa grande que viene pero bueno vamos a continuar dice el punto número 2 son las los ángeles tenían siete plagas punto 3 se consumada será en ellas son consumadas la ira de Dios son tres puntos básicos señal grande y admirable siete ángeles con siete plagas y la ira de Dios muy bien después dice el verso número 2 y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre quien la bestia y su imagen y cual es la bestia y su imagen sobre el poder del nuevo orden mundial y sobre su marca y el número de su nombre estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios de quienes hablan los victoriosos los que no recibieron la marca de la bestia entonces dice el siguiente verso 3 y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los Santos verso 4 quien no te temerá oh Señor y engrandecerá tu nombre porque tú solo eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus juicios como son manifestados dice la última parte el verso 5 y después de estas cosas mire ya aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo y entonces inmediatamente hermanos en ese último texto aquí nos quedamos ¿saben qué? cuando se termina la gracia cuando sale el Señor Jesús del lugar santísimo se cambia sus ropas reales paso siguiente aparecen las tablas de la ley en el cielo paso siguiente paso siguiente entonces es derramada la ira de Dios porque primero les va a mostrar esto es lo que ustedes rechazaron esto es lo que ustedes las tablas aparecerán en el cielo ¿sí oye? hay dos tablas que van a aparecer ¿sabían ustedes eso? sí ¿cuáles son? uno lee aquí somos Dios y uno lee ¿dónde están las tablas? en el arca del parque ¿qué cueva dice? ¿y qué cueva hermana fe? no, no, no dice que cueva dice que están guardadas usted lo dice hermana fe añade en el el propósito el amos padre dice que lo guardó mañana veniste por favor este en el santuario el celestial nunca ha guardado los 10 mandamientos junto con el padre de Aarón y el malvado ahí están los tres bueno pero ¿de cuál arca? ¿por qué hay la celestial y la que si era bueno la celestial es la que acabo van a aparecer dos tablas las del cielo y las de la muy importante antes de que llegara la conquista y que llevara hombres santos custodiaron y escondieron las tablas de Dios en una cueva y esa cueva es secreta no se conoce no se conoce hasta su momento pero hace unos años hace algunos años el investigador para ser exactos en los años noventas después de la guerra del Pérsico no se si ustedes escucharon esa noticia que la dio el evangelio eterno en relación que uno de los misiles entró a la tierra y se dieron cuenta que abrió una caverna y en esa caverna y en esa caverna encontraron pedazos de la ley de Dios está la noticia y saben una cosa entonces aquí hay algo interesante que ley es esa porque encontraron pedazos no será la quebrada la quebrada la quebrada la quebrada porque también no podía haberse quedado los pedazos así como si nada eso sí quedó en el aire y se se encubrió la noticia no se dio más información pero hay algunos lugares en el planeta que algunos de ellos están en el Vaticano donde tienen todos los secretos de la arqueología y muchas cosas que han encontrado a lo largo de la historia y que no se han arreglado pero que saldrán a la luz y las tablas terrenales saldrán también terán encontrado porque serán evidencia de que existieron número uno y cuando quieran quitarlas porque están aquí en la tierra cuando se cierre la gracia después de que hayan ya definido los de la marca de la bestia y los del sello de Dios aparecerán en el cielo las del cielo como parte de la ejecución de todo por esta ley caerán la ira y los juicios de Dios existe un arqueólogo adventista no sé si ha escuchado usted usted ha escuchado la sangre dice que él encontró el arca del pacto pero que no le dejó el ángel no le dejó que lo sacara y él él quería protegerlo y dijo que no pudo no lo dejaron dijo que lo iba a saltar en el tiempo del fin le dijo que hasta el tiempo del fin bueno solamente hay un detalle tenemos que ver eso con cuidado porque razón porque es muy interesante las ruedas que encontró los marcosomas que se identificaron que Cristo nada más sabía la zona de la madre pero hay un pequeño error allí y está en el aire solamente porque lo mencionaron pero según las investigaciones de la sangre que fue derramada en la cruz del calvario en toda la tierra una grieta y abajo en una cueva y que esa sangre llegó al arca del pacto es así pregunto como dice la biblia por eso tengamos cuidado porque la sangre del señor jesucristo va a entrar allá la gente pierde de vista eso por su emoción hay cosas interesantes si en su momento sabremos sabremos no eso sino el hecho de la aparición de las tablas que no fueron rotas y que si estuvieron escondidas para que no fueran violadas no fueran quebradas o manduzadas por los paganos están escondidas van a aparecer número uno después de ello aparecen las del cielo para confirmar que son veraces eso sucede las tablas que están escondidas en la cueva en una cueva que no sabemos saben que aparecen antes del cierre de gracia las tablas del cielo aparecen después del cierre de gracia como parte de la ejecución de la hina de Dios para la confirmación de que lo que ellos hicieron es justo y que Dios es misericordioso pero tiene que ejecutar eso sucede antes de su venida y hay muchas cosas que suceden ahí y aquí nos quedamos solamente quiero decirles lo siguiente estamos a punto de entrar a los eventos más rápidos de los eventos finales no estamos en el tiempo del fin sino en el fin del tiempo del fin y por entrar a la crisis espectacular estamos testificando en la ciudad todavía hay una libertad lo que hablábamos hoy en la mesa pero ya están las leyes en contra de la testificación ya están las leyes en contra en cualquier momento esto será de vida o muerte pero para cuando llegue ese momento es importante hermanos que ya sabemos también que está trillado es interesante salir de las ciudades cuanto antes porque va a ser complicado vivir una ley dominical aquí disfrazada el video que vimos de un sacerdote que según él le regalaron un conflicto de los siglos en la calle y que lo leyó y que pues como habla del papá obviamente católico lo defendió y entonces empezó a decirles a los católicos así por el youtube de que si en las calles le regalaban ese libro ni siquiera lo aceptaran porque hablaba en contra de su santidad el papá pero yo digo no lo dudo que dentro de poco la iglesia católica va a trabajar para hacer eso pero Dios es su obra y él sabrá hasta en qué momento se puede hacer esto porque se puede hacer ahora todavía porque Dios lo permite porque hay mucha gente que tiene que conocer porque salimos a las calles y a repartir como las hojas del otoño porque mucha gente no va a ir a una conferencia esa es parte de una obra tremenda que viene hermanos que es la de comportores que llegará hasta el fin que es la obra que estamos haciendo fuera de la organización y que no tenemos que ver aquí con clasificaciones o topes o ventas aquí no hay nada de eso todo es gratis porque la verdad no se vende y aquí no hay competencia de quien vendió más de quien vendió menos no estamos abocados a la salvación de los seres humanos en Cristo Jesús y la otra obra que hay que meterle ganas a esto pero bastante es la obra médico misionero son esas dos obras la predicación de la confrontación y agrego una más nuestra preparación para la traslación y el campo vamos a pedirle a las señoritas por favor las señoritas L que pasen y dirijan el último pinta vamos a cantar el número 573 vendrá el señor Narizabe Laura puestos de pie a los nuestro creador cantamos vendrá el señor Narizabe la hora del día en el agua se ve la aurora o siervo de Dios anuncia sin demora que muy pronto vendrá el vendrá esperada y velado es el vendrá aleluya 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 en las nubes vendrán con sus huestes gloriosas si pronto vendrán en cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo de Cristo en su glorioso advenimiento oh pueblo de Dios el solemne momento pues muy pronto vendrá él vendrá él vendrá esperada y velado pues él vendrá aleluya aleluya en las nubes vendrá con sus huestes gloriosas si muy pronto vendrá verás y llorar con la pista alzada salir y luchar con la santa espada hoy trabajar con la fe reanimada pues muy pronto vendrá vendrá él vendrá él vendrá estará y velado pues él vendrá aleluya aleluya en las nubes vendrá con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá si muy pronto amén 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 cuántos queremos que Cristo ya venga amén ¿cuánto sentimos que ya está cerca su venida? apresuremos su venida no sabemos ya cómo nos toque en esta parte final, pero si somos fieles hasta la muerte, él nos dará la corona de la vida queremos agradecer a Dios por la familia del hermano Demetrio él ha estado conectado y agradecemos su hospitalidad hermano Demetrio aquí en Guadalajara en Zapopan y agradecemos también por Lucía por su hijita, por Oscar quien nos han dado su hospitalidad y gracias a Dios por todos los que han venido ahorita los misioneros que de alguna manera pues somos colaboradores con el Señor, es un privilegio ¿sabes? mañana si Dios lo permite tendremos igual a las 7 después tendremos el de salir después la clase de canto que ya se inició hoy creo que faltó una de Yanira faltó ella puede cantar con 2 o con 3 bueno este se han sentido bien han dormido bien vamos a orar con los miembros de esta casa vamos a orar por los dueños de la casa este tejero corazón por si no me olvido por una señora que se llama Miriam y ¿qué chaco? ¿no me acuerdo? ¿no me acuerdo? ¿no me acuerdo? Eduardo Eduardo Fernando Fernando yo quiero poner en oración a la familia de Juan Rodrigo porque hubo un percance ahí muy dramático y murió la hermanita menor de Rodrigo vamos a orar por ellos claro que sí también yo quiero hablar hermano este allá los hermanos o sea los hermanos adventistas en el séptimo día como nos critican porque nosotros somos de la verdad presente y que nosotros somos de la salud pero que ahora mi hijo Andrés le tocó una enfermedad que es el hepatitis y que el hígado de él que está en la ciudad no puede caminar como de aquí a la calle él papá ya no puede ya no puedo caminar se tiene que parar fuimos a a cobrar un dinero en el banco con él el viernes parece tuvimos que subir en el escalón lo pudo más dice espera espera me voy a descansar pero que tanto un escalón les quiero pedirle que ustedes en sus oraciones no ahorita sino en sus oraciones cuando nosotros somos un grupo de cristianos que somos y lo debemos de demostrar de que si son verdaderos tan solo que mi hijo Andrés no cree en la oración en de inmediato el señor me ha contestado tres o cuatro veces de inmediato no es que lleva horas lleva días a ningún momento pero tristemente mi hijo Andrés no lo puede bueno no lo digan mucho pero hay que orar no digan mucho porque el enemigo lo escucha entonces yo quiero decir que es algo no tengamos número uno nos puede pasar a cualquier y el enemigo especialmente a los médicos que estamos en este mensaje no nos puede convencer el error como muchos va a convencer nos va a atacar por la enfermedad y hay una coincidencia no quisiera yo decir que no sé si sea eso pero hemos estado enfermos de cáncer y lo mismo varias personas aquí está uno que se nos bajan las plaquetas que se bajan el monedorino y que de repente nos sentimos de la mano entonces quiere decir que el enemigo está haciendo su trabajo hagamos el nuestro y Dios hará nuestro suyo yo recuerdo a varias personas el hermano allá de Wittsland ¿se acuerdan cómo se llama? José no de Wittsland Fuente Regla ¿Pasito? el otro Hugo Walter Walter muy enfermo y él estaba promoviendo el mensaje y ahora lo vemos en San Cristóbal pero también empezamos entonces no tengamos miedo confiemos en Dios que no creo que nos llamen en este momento porque hay mucho trabajo muchísimo trabajo pero si tenemos que hacer las cosas así mejorar que se le va a para mí y no solo mi hijo también su esposa de Andrés fueron sometidos los dos al mismo día con el doctor porque ella se fue con el seno pero así no podía soltar porque le dolía muchísimo a los cuatro días de que llegaron ahí con el hermano doctor se reventó el seno se reventó ahora está en recuperación ella ella y gracias a Dios hermanos está no es maligno y saben que oramos por ellos o llegaron a la playa santa ¿por qué? llegaron sí eran un poquito cansados y está mal y cuando estuvimos en el evento ya él estaba mareado entonces hay que orar no tengamos miedo pero tengamos la seguridad y la fe y la confianza total seremos alcanzados como jo pero tratemos de mejorar cada día más en nuestro estilo de vida vamos a orar por nuestra hermana de ella también por la tuve no sé quién más sienta mamita por mí la jefe ¿quiere decir algo de ella? no lo mismo sí vamos a orar por el hermano Andrés y la hermana también yo quiero también sugerir que los que vamos a ayunar ayunemos por dos cosas aparte de las otras cosas básicas que cada quien tiene ayunemos por los enfermos y por los médicos de esta obra muy bien ¿alguna otra pregunta? si no vamos a a orar para allá por nuestros hijos por nuestros hijos muy bien vamos a orar a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre amén gracias Señor porque en tu misericordia nos has alcanzado para entender los tiempos y para que con humildad nosotros podamos ser humildes a tus mandamientos y a las leyes de la salud apártanos del mal ayúdanos a ser vencedores ayúdanos a ser victoriosos en el nombre de Cristo es posible que seamos probados duramente porque el mensaje que traemos es poderoso es muy grande es desafiante estos temas son buscados para poder ser desfigurados para poder ser quitados pero queremos que tu Espíritu Santo fije estos principios en todos los oyentes y en cada uno de nosotros te pedimos que nos perdones si te hemos faltado si te hemos ofendido permite que el reivamiento venga pronto y las reformas y los cambios que necesitamos para estar contigo en común te pedimos Señor que nos ayudes a tener entendimiento sabiduría de lo alto para que no nos engaje te pedimos también por los obreros de la hora undécima que llegarán muy pronto y también te pedimos por los hermanos y amigos corporativos quienes no quieren aceptar tu palabra y rechazan para que alguno por ahí Señor pueda escucharte y tu lo imites danos tu bendición Señor a nosotros no somos mejores ni peores solamente queremos ser instrumentos de bien en este tiempo de fin nos ponemos en tus manos para colaborar en tu causa Señor bendice Andrés y Anita allá en Santa Alan conoces la situación que ellos están viviendo nos ponemos en tus manos queremos que les des fe y restauración en Cristo te pedimos Señor por nuestra hermana de ella por tu familia que son los que sabemos que nos han sentido muy bien queremos que les ayudes en su restauración bendice a Lucía la anfitriona de esta casa su hijita y mi hijito y a este yerno Oscar los dueños de casa están en Washington hermano Demetrio la hermana Ruth bendíceles también Señor a cada familia aquí representada un pedido que siempre tenemos es por nuestros hijos y nuestras hijas nos ponemos en tus manos así mismo el equipo de trabajo que está aquí Señor guárdanos bajo el hueco de sus alas danos presencia armonía y paz danos fortaleza y ánimo para seguir avanzando estamos entrando a la mitad del camino de esta semana y queremos pedirte Señor que nos des tu aprobación y tu bendición también Padre porque este quienes estén recibiendo el material tu palabra no regrese vacía que sea una bendición grande este viernes sábado vamos a ayunar y vamos a pedirte Señor por los enfermos y por los médicos misioneros para que tú nos bendigas a todos y nos ayudes a estar completamente sanos para servirte más te pedimos Señor que esta noche los santos ángeles acampen a nuestro alrededor de nuestra casa y durante la noche estemos tranquilos y al despertar alabemos tu nombre quédate con nosotros Señor bendícenos a todos hoy y siempre y a los que estuvieron en esta plataforma también conectados por la familia de Rodrigo que nos hicieron precancer por los nombres que se mencionaron y le anexen todas las necesidades queremos pedirte por ello también Señor y por cada petición especial que hay en cada corazón te pedimos Señor tu bendición para todos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 que Dios los bendiga Buenas noches a todos Amén 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 Gracias.